El país es formidable, el país va hacia adelante, el país emerge día a día, como lo hace la ciudad, con sus contratiempos, con sus problemas, con sus vicisitudes, con sus carencias, pero emerge. Y parte de ello es la cultura. Y por eso quizás es que nos han designado Capital Iberoamericana de la Cultura al año entrante. No por el alcalde, no, es por ustedes. Y entonces, ustedes, mis queridas amigas y amigos, tienen un gran desafío para el año entrante. Y poco tiempo para prepararnos en ese gran desafío. Cuenten conmigo y muchas gracias.